Si buscas nuevas armas buenas, esta es del topo, más fáciles. 1. Arma con un buen control, Peace Keeper. Y gracias a su precisión de 65, acompañada de esta fuerte clase. Verás a tus enemigos caer, uno por uno. ¿Qué otra arma fuerte conoces? Mira, la 3. Número 2. La siempre baneada SKS. Aquí su clase, aprovecha esta arma inmortal. Número 3. Arma que destroza por su potente cadencia. La Fennec. Y aquí arriba te dejo más armas fuertes. Si buscas nuevas armas buenas, esta es del topo, más fáciles. No pierdas la 5. 4. La dañina M4LMG. Y para las mejores clases, suscríbete y deja tu potente like. 5. La controlada ICR. Comenta tu arma favorita. Y si quieres mejorar súper rápido, toca aquí y mira las mejores configuraciones para ser más pro.